Voy a ir allá a tu casa a ver si te puedo ver Porque quiero estar contigo, porque eres mi querer Yo quiero llevarte al cine para poderte besar Pero tienes que contar con la doña mamá Inés Pero tienes que contar con la doña mamá Inés Te veré, te veré, mañana yo te veré Yo te esperé hasta la una y tú llegaste a las tres Te veré, te veré, mañana yo te veré Quiero yo decirte algo, que tú eres mi querer Te veré, te veré, mañana yo te veré Cuando estemos en el cine, un besito en la boca a ti te daré Te veré, te veré, mañana yo te veré Aurora yo te veré, porque eres mi querer Yo te quiero mucho Aurora y te lo demostraré Aurora yo te veré, porque eres mi querer Cuando estés a mi lado, contento, feliz y alegre yo estaré Aurora yo te veré, porque eres mi querer Yo contigo me voy a casar, pulata tú sabes, te quiero mujer Aurora yo te veré, porque eres mi querer Aurora yo te veré, te lo digo, porque eres mi mujer Aurora yo te veré, porque eres mi querer Aurora yo te veré, porque eres mi querer Sabe que te quiero, negrita linda Porque eres mi querer Contigo siempre mi retare Porque eres mi querer Un besito te voy a dar, mujer Porque eres mi querer Mujer para ti seré, para ti seré, para ti seré Porque eres mi querer Porque tú eres todo mi querer Mujer para ti seré, para ti seré, para ti seré Mujer para ti seré, 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 para ti ser Porque eres mi querer Porque eres mi querer Te veré, te veré, mañana yo te veré Te digo, negrita, que yo te quiero Adiós, Alungu, payacheque, va después Te veré, te veré Pa' que mañana yo te veré Pa' que mañana yo te veré Pa' que mañana yo te veré